Taironaca como tal, como negocio abierto al público, tiene cinco años de saber funcionamiento. Nos decidimos a abrirlo al público porque lo que inicialmente fue un proyecto para sembrar flores y frutas para la exportación, en el camino nos dio la vuelta la idea cuando empezamos a sembrar y encontramos en el proceso de sembrar y de hacer las casas, debajo de la tierra iban saliendo ollas taironas. De esa manera empezamos a destapar y encontramos senderos, encontramos terrazas y cuando ya vimos que era algo que se salía de nuestras manos en el sentido de que es patrimonio, es un patrimonio arqueológico muy importante, decidimos abrirlo al público como un museo y como un testimonio de lo que fue la gran cultura Tairona. Taironaca está ubicado en el kilómetro 56 de la troncal del Caribe que une a Santa Marta con Río Hacha. Se puede llegar a través de los buses intermunicipales que viajan entre Santa Marta y Río Hacha y le solicita a un conductor que lo deje a orillas del río Don Diego y allí camina 200 metros para llegar hasta nuestro parqueadero que donde abordan una lancha que es la porca Taironaca se llega solamente por lancha porque queda a la orilla del río. Taironaca está ubicado en el kilómetro 56 de la troncal del río Don Diego y allí camina 200 metros para llegar hasta nuestro parqueadero. Esta zona ofrece muchas actividades recreativas, además de la cultura que ofrecemos nosotros a través del museo Tairona y de lo que es la cultura Tairona, como recreación tenemos, hay caminatas, hay caminatas por los senderos ecológicos que hay por la zona. Y también están las actividades del río. Las actividades del río nosotros las promovemos como Taironaca, pero la explotación comercial depende, se está concedida para las comunidades de la región. Para nosotros es un privilegio trabajar en Taironaca y lo que se ve aquí, lo que se disfruta, la energía que se siente de la sierra nevada de Santa Marta, que es el corazón del mundo, como dicen los indígenas cogis, este privilegio queremos compartirlo con todos los visitantes, con todos los visitantes nacionales y extranjeros que pasen por Santa Marta, que vengan a Taironaca y que vean que la sierra nevada de Santa Marta está al alcance de todos y que su energía es para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.